Para estas fiestas navideñas, qué mejor que presentar nuestra mesa de una forma bonita, diferente y elegantosa. En este video de hoy te voy a enseñar a preparar esta bonita corona navideña para celebrar el día de Nochebuena. Lo primerito que vamos a hacer es poner nuestra tabla preferiblemente redonda. Por aquí tengo peperoni y tengo algunos quesitos que voy a estar utilizando. Tengo por aquí un frasquito de medicina porque lo quiero bien pequeño y tengo uno más grande. Ahora vamos a comenzar a hacer primero nuestras dos rosas. Este peperoni yo lo tengo fuera de la nevera por alrededor de media hora para que se ponga más blandito y sea mucho más fácil de doblar y de manejar. Por eso se ve un poquito húmedo pero es por la grasa que tiene de por sí el peperoni. Lo vamos a ir colocando de esta manera uno encima de otro alrededor de la boquita de nuestro vasito o envase que hayamos seleccionado. Para hacer esta bonita flor. Recuerden que tiene que ser bien pequeño ya que los peperonis no son muy grandes. Lo vamos a ir poniendo la cantidad que nosotros queramos de acuerdo al tamaño de la rosa que queremos hacer. Si quieren que sea muy pomposa o si quieren que tenga pocos pétalos ya eso es decisión de cada uno. Miren que bonita va quedando nuestra flor. Yo le voy a poner una filita más y les voy a mostrar cómo queda mi flor. Miren que bonita y que monumentosa se ve. Ahora yo la voy a reservar así dentro del frasquito hasta que yo la vaya a utilizar. Ahora yo voy a hacer una con este queso que es queso guda. También lo tengo fuera de la nevera por alrededor de media hora para que el queso coja la temperatura ambiente y se ablande solito. Si el queso está muy duro se puede romper en el momento que lo estemos así doblando hacia abajo para darle la forma a esta flor. Y a esta solamente le voy a poner seis pétalos. Y miren que bonita va a quedar al final. Se la voy a poner en ese espacio que está ahí. Esas lonjas son más grandes por eso solamente voy a utilizar seis. Siempre doblando con muchísimo cuidado amor y delicadeza. Como si eso fuera para su suegra. Miren que bonito queda este estilo de rosa. Está preciosa. La voy a reservar en el vasito y entonces ahora vamos a darle machete guillet a esta corona. Una vez limpia mi tabla voy a empezar a poner estas ramitas de romero en todo el alrededor de la tabla. Mientras más grande sea la tabla, mucho más bonito va a quedar este trabajo. Mi tabla no es muy grande pero aún así quedó preciosísima. Les recomiendo que los ramitos de romero no sean muy largos para que puedan ir dando la vuelta redonda. Si los ramitos son muy largos, generalmente son de forma derecha, de forma recta y no les va a doblar. Voy a comenzar poniendo los elementos más grandes. Voy a poner mi rosa grande y la segunda rosa que es de peperoni que es un poco más pequeña. Tengo por aquí esas galletitas que son de la marca Rist y es una edición limitada que solamente viene por navidad. Por eso tiene la forma como del copito de nieve. Estoy poniendo por aquí unas semillitas de cajuil. Y estoy tratando de poner lo más que se pueda cerca del borde para que no se vea ningún tipo de hueco. Voy a poner unas aceitunitas. Estos ustedes van a utilizar los ingredientes a gusto de ustedes. Yo solamente les estoy dando una idea exquisitosa. Mis chupi chupi. Les voy a poner ahora unas semillitas de almendra. Estoy trabajando con ingredientes que ya yo tengo en casa. Realmente a mí esta tabla no me costó ningún dinero porque todo lo que estoy poniendo ya yo lo tenía en la despensa y en la nevera. Aquí estoy poniendo los cuadritos pequeñitos de queso. Ustedes van a utilizar el queso de su preferencia. Y ahora estoy poniendo unas ciruelas pasa. Solamente voy a utilizar cuatro para ese espacio pequeño que me quedó aquí. Y ahora paso a mostrarles cómo queda esta belleza cuando terminemos de hacer ese círculo del centro. De la misma manera vamos a poner nuestras hojitas de romero. Si quieren le pueden poner más cantidad para que se vea más pomposo, más abultado. No se pierdan ninguno de nuestros blogs más porque estaremos haciendo varios estilos de decoración para la mesa para el día de Nochebuena o Navidad. Si son nuevos por aquí no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y darle a la campanita para que reciban todas nuestras notificaciones. Y recuerden dejanos sus comentarios que yo siempre lo leo y le doy su reguero de corazoncito. Ahora sí que provechito chaito pues y no te vayas. Te voy a dejar el link ahora de tres videos que están súper monumentosos. ¡Gracias!